¿Qué es la ceja? Más que nada tenemos que darnos la importancia de que es el marco de lo que es la mirada, de lo que es el maquillaje, es donde realmente tenemos que empezar a vernos. Entonces tenemos que darnos cuenta porque hay el mito que dicen, bueno, empieza a marcar o donde empieza la ceja es donde está tu lagrimal. Pero lo que nosotros no sabemos es que muchos tenemos el ojo muy cerrado o tenemos el ojo muy separado. Imagínate la persona que tenga el ojo muy cerrado, pues entonces la ceja la va a tener súper cerca. Uniceja, imagínate, y es cuando se te ve una mirada grotesca, se te ve a lo mejor como que estás enojada o malancarada. Entonces realmente no es la forma en la que tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cuando tenemos los ojos muy juntos o los tenemos muy separados? Bueno, la manera ideal de lo que es el hecho de saberlo, lo que es el tamaño de un ojo, tú te puedes medir tu ojo con los dedos a verte dar cuenta realmente si te lo tienes más rasgado o más no. Entonces la misma medida que tú tienes en el ojo es la misma medida que tienes que tener en medio de los dos ojos para darte cuenta si tienes realmente un equilibrio entre los dos ojos. Pero muchas veces no la tenemos, entonces los tenemos muy juntos o los tenemos muy separados. Entonces de ahí es donde tenemos que empezar el inicio. Entonces midiéndonos. Es como tienes que dar cuenta, más que nada. Porque muchas veces, bueno, los tengo juntos, los tengo separados. Bueno, hay de tercios, ¿no? Ajá, más que nada. Entonces es el primer paso en el que te puedes dar cuenta realmente cómo te puedes dar cuenta si los tienes cerrados o los tienes separados, ¿no? Después de ahí, pues mira, como estamos mirando en las imágenes, nos podemos dar cuenta que está el ala de la nariz, que es donde realmente es donde empezamos a darnos cuenta, donde es donde vamos a empezar el inicio de la ceja. Pero obviamente el lagrimal a veces lo tenemos un poquito más cerrado o un poquito más abierto. Entonces nos vamos a guiar más por el ala de la ceja. Ok. Y ahí nos vamos a ir en línea recta y es donde ustedes tienen que empezar al inicio de lo que es la ceja para darte cuenta que hay un equilibrio para cuando ustedes tienen el ojo muy cerrado o muy abierto, ¿no? Muy bien. En la siguiente, vamos a ver la siguiente fotografía. Ahorita en lo que nos apoyan con eso, en la siguiente, ahí estamos. Mira, en el segundo paso, bueno, tenemos que dar lo que es el equilibrio sobre el ala de la ceja y vamos a terminar sobre el, donde terminas tu ojo, es donde te vas a ir como en forma diagonal, más que nada no tan vertical y horizontal, para darte cuenta dónde es donde tiene que terminar la ceja para que vaya a haber un equilibrio. Si quieres podemos ver el paso número tres. Ok, vamos a ver el siguiente. Para que te des cuenta dónde tiene que estar la altura de lo que es la ceja, ¿no? O donde es determinadamente donde tiene que estar más puntiaguda lo que es la ceja. Muy bien. Para que nos pongan el número tres. Bueno, pero te adelanto que te vas a dar cuenta cuando tú, cuando ellos estén en el espejo, mirarse de frente al espejo, en cuanto se estén mirando al espejo de frente, donde termina lo que es el área ocular, es donde realmente en línea vertical te vas a dar cuenta dónde tiene que estar el punto más alto de la ceja. Ah, que es el piquito. Sí, donde está el piquito, entonces tú realmente, cuando tú estás mirándote de frente, en el espejo, termina con tu área ocular, de ahí de esa línea vas a terminar donde realmente es el punto más alto de la ceja. Sí. Muy bien, vamos a ver el cuarto paso, entonces. El cuarto paso, mira, más que nada, es que tú tienes que tener un equilibrio en dónde inicia la ceja y dónde termina la ceja, en lo más alto que hay. Te puedes hacer cuenta de que en la línea que estamos marcando ahí es donde inicia la altura, a esa altura también tiene que terminar, porque si tú te la dejas más arriba, se te va a ver como que estás... De repente hay unos muy hacia arriba. No, no, imagínate que se ves como enojada o como que le estás tirando la mirada, o si la haces un poquito más abajo, es como un poquito más grotesca, se te ve como que, como hasta se te puede ver el párpado más hinchado. No, y eso no lo queremos, vamos a ver el paso cinco entonces. Imagínate lo que quieres, cállate. Muy bien, el siguiente paso. Ok, el tema de ahora y que se está muy actual, es lo que es de oscuro a claro. Ok. Más que nada, ahorita se está usando, bueno, todas las chicas usan el lápiz, que de verdad no les recomiendo lápiz, usen por favor una pigmentación en polvo, que usen una brocha para que se vea mucho mejor, se ve mucho más. Es natural, ¿no? Natural, más que nada. Porque si no se ve raro. Y hoy viene como, hoy viene lo que es la ceja un poquito más gruesa, no tan delgada, pero también tenemos que darnos cuenta a quién le queda la gruesa y la delgada. Bueno, mirando ahí en la imagen, nos podemos dar cuenta que tienes que maquillar con un tono más claro al inicio, y al final donde empiezas más que nada a la mitad, hacerlo un poquito más oscuro, para que se vea más prominente la altura, se levanta tu mirada. ¿El café te refieres? Sí. Ah, ok. Se levanta tu mirada y al momento de levantarla, pues haces más prominente y levanta tu guisa. Ah, mira, entonces hemos aprendido bastante. Eso es más que nada, tienen que darse cuenta. Aquí tienes varias herramientas que podemos utilizar. Sí, mira, más que nada, ahí tenemos la gama de colores, mira, más que nada, es donde lo que te digo, las sombras que hay, era especial para la ceja, donde está la gama de colores, desde una rubia, una pelirroja. Mira, lo que te digo aquí es como que, aquí están los dos tipos de tono, que son los más naturales, donde está el claro y está el oscuro. Aquí es donde con este podríamos iniciar la ceja y terminar más prominente, en la parte más alta, para que se vea más marcado lo que es. A ver, ¿y a quiénes nos quedan la gruesa y a quiénes nos quedan delgaditas? Mira, ahí te va. Bueno, cuando nosotros tenemos lo que es el párpado muy, muy, muy hinchado, muy grueso, si tú la haces muy gruesa, pues imagínate, la haces más prominente, haces más pequeño tu ojo, y al momento de hacerlo mucho más pequeño, pues obviamente no dejas nada de párpado, lo dejas fatal. Entonces, a las chicas que tienen el párpado muy caído, muy gordito, háganlo un poco más delgada. Ok. Y a las chicas que tienen mucho párpado, entonces realmente a ellas se les puede hacer un poco más grueso. Pueden dejarlo grueso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramón. Pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla para hacer su cita con el especialista, el experto. Y nosotros así nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias.